Y míralo como vano lo detienen, pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. El Dibu Martínez. Ahora Ríos Márez. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Ahora van a aprovechar este tiro libre, la gran pregunta. Ahí logra quedarse con la pelota. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. ¿Se va a bolsear? Olice. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ojo que trae compañía. Este chico ha levantado una pared en su arco como resuelto, por favor. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada ya irían ganando. Balón directo al portero sin problemas. El árbitro quería dar y sigue, sigue. Después termina pintando la falta. Avanza sin parar. Por en el arco. Buena chance esta para pasar a ganar. Ahí se viene otro córner. Y lo que consiguen es repetir el córner otra vez. Decide cortar al interior. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Ojalá sea el último tiro libre que patea, ¿no? Si se tenía confianza, ¿por qué no le iba a pegar? Le salió mal. ¿Abra una próxima? Silbato del árbitro se termina en la primera parte. Se viene el arranque de la primera parte. ¡Nos ponemos las pilas! Esto es impresionante, señores. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. ¡Hasta con la primera parte. ¡Hasta con la segunda parte! ¡Hasta con la segunda parte! atrás y excelente lo del defensor que recupera la posesión levantan bien el balón chido encenso hace bien moviendo la pelota de un lado a otro siga siga dice el referí en cunco que espere esa pelota el primer gol del partido ya está en el marcador 1 a 0 vamos a vamos a analizar otra vez donde comienza el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol está quedando la pelota de nuevo y está pero le pate hay falta y hay penal señoras y señores esto se puede empatar desde el gol ahí lleva la chimbomba y se va al ataque pero si uno se fija en los numeritos que tiene este equipo la verdad que las ocasiones que se le presenta son muchas pero que le está faltando y ahí está fantástico bloqueo sin nada que discutir penal en la cancha lo está señalando el árbitro es la oportunidad para ponerse al frente gol convirtiendo el penal en festejo la bocha que cambia de dueño genera una buena oportunidad queda todo en el olvido después de esta situación cuánta clase para el rechazo bobby moore ahí ven cuncu se acuerdan que había peligro pues ya no más hay un lindo espacio para el ataque de krakens por la banda y bueno ahí le regalaron no siguieron una mantita le dieron para guardar el peruche oportunidad a balón parado tras la falda no 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 limpio limpito para robar el balón Elizabeth Terlan Ese es de Kane Holland la va a tener Libra el camino a ver si marca Gol Llegó el gol del empate Mario Alberto Que empequire Este recién empieza Y cómo terminará la película Terlan Entra bien pero no se queda con la pelota Se vienen con todo Atacando para romper el empate Acá puede ser El aumento de este chico Erró el mano a mano Que yo me erró gol está claro Pero como este Ninguno era muy fácil Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Kevin De Bruyne Que no logra entregar bien la pelota Podríamos decir Que le ha caído un costal De peluche nomás Elizabeth Terlan Se puede venir la contra Ojo Hasta acá llegó nomás El contraataque Ahí se viene el disparo Atento que la jugada Sigue tapadón del arquero Otro atajado del portero Ahora sin problemas Esta fue mucho más fácil Hay dos minutos de tiempo Agregado el compromiso Ahí lo deja seguir El árbitro Kane No más miren el reloj Lo poco que está quedando Puede ser como en el cole Se vienen los tiempos Extra habrá suficiente energía En ese tanque Para ir a buscar el partido Va bien abajo A defender a Isaac Que lateral Hay mucho verde Por delante Se pueden poner arriba En el marcador Tras este córner Metió centro Peligroso Salvador a manos Del arquero Este empate No le gusta a nadie A menos a la afición Y va y le pega Qué hecho Para tapar Esta pelota De Bruyne Que mete la pelota Hacia el área Apenas Por arriba El cabezazo Chau 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 Le dijo Crankins al balón Supera su marcador Filtraron el balón Parecía que iba a generarse Otra cosa Habrá un minuto De tiempo agregado Mirá donde viene Recuperó la pelota Mirá como le piden Que le pegue el arco Aplauso Para esas manos Ojo que el técnico Empieza a mover el tablero El córner que llega al área Se fue la primera Y a este partido Le están quedando 15 minutos Nada más La verdad Fernando Te lo digo Estamos viendo Un gran partido Y muy exigente Pueden pasar a ganar acá Qué buena Tapada Se ve en el tiro De esquina al área Un cabezazo Que no genera peligro Alguno Gran trabajo En el fondo defensivo Ahora se va A producir La sustitución Se están poniendo las pilas El Real A ver qué hace ahora Atento que se viene Ahí está Vamos a abrazar Al que tiene de al lado Este gol Lo merece A festejarlo Con todo Y la verdad Si seguís insistiendo Podés que Consigas Un premio Y ese premio Es El gol Por eso Lo estamos viendo repetido Lindo trabajo Muy bueno Ocho minutitos Están quedándole Al partido Lo que estará Pasándole Por la mente En este mano a mano Le va a pegar Gol Calló el segundo Ahí no más Del otro Con esto Siguen alejándose Del rival ¿Y quién te dice Fernando Que no sea El gol De la victoria? Estamos en tiempo Ya no queda mucho Vamos a ver Si sabe reaccionar El contrario Pero Es muy difícil Que le reviertan El resultado Están mirando El reloj Le están quedando Seis minutos A la prórroga Se viene acercando Árbaro Ha sido bueno Ese corte Ha tomado Una decisión El árbitro Ahora le queda Otra Sacará Tarjita Busca la pelota Pasada Pero el portero Logra frustrar El intento Vivien o le están sumando Dos minutos Al partido No logra salvar La pelota Kraken Este pase Tiene potencial Qué manera De alejar El peligro Se ha terminado El partido Es todo por hoy Buena actuación De este equipo local Siga 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 Siga